Bienvenidos nuevamente a Famous Close-Up. Les cuento entonces que nuevamente el caso de Sasha Sokol está dando de qué hablar y al hablar de este caso en particular pues tocaron este tema con Alejandra Ábalos y ella intentó defender a su primo político pero pues desafortunadamente creo que no salió muy bien parado porque ella terminó de confirmar entonces que él también había iniciado una relación amorosa con su prima cuando ella también era menor de edad y es que a tan solo un mes desde que Sasha Sokol decidió alzar la voz comentar toda esta situación públicamente la cual había callado por tanto tiempo sobre este hecho que ella asegura haber vivido en manos de Luis de Llano desde que ella tenía 14 años de edad y él pues obviamente era un hombre hecho y derecho. Alguna vez pues vimos cómo Luis de Llano estuvo de alguna forma pues limpiándose las culpas y dando pues sus declaraciones a través de un comunicado sin embargo nuevamente Sasha Sokol estuvo refutando lo que él decía allí señaló que ella además tiene pruebas de todo lo que ella ha asegurado y también pues ya finalmente estuvo confirmando que ella va a tomar acciones legales y que lo verá en los tribunales. Así que ahora pues nuevamente al tocar este tema pero en esta oportunidad con Alejandra Ábalos ella comenzaba a recordar aquellos tiempos donde ella estuvo trabajando de la mano de este famoso productor que incluso aseguró que le abrió las puertas del mundo del entretenimiento y que muchos de sus comienzos en el mundo del entretenimiento se debían a él pues estuvo comentando que él es parte de su familia porque él se casó con una prima de ella. Luis de Llano es mi familia. Luis de Llano se casó con una prima hermana mía. Luis de Llano es mi familia. Incluso Alejandra Ábalos también estuvo asegurando que ella en esos momentos vio cosas muy de cerca que sin embargo pues siente que no tiene la potestad de poder juzgar en estos momentos porque aseguraba entonces que los adultos de aquel entonces también estaban al tanto de todo lo que ocurría y que habían también aprobado estas relaciones con menores de edad que tenía Luis de Llano. Cuando comienzo a trabajar en sus producciones pues yo vi muy de cerca muchas cosas. Terminó entonces también confirmando que justamente este productor al igual que sucedió con Sasha Sokol también tuvo una relación con su prima cuando era menor de edad y que luego pues terminaron casándose pero lo que llama la atención es que también fue una relación que se inició cuando era menor de edad y se repite este patrón. Ella también conoció a Luis cuando tenía 14 años. Ella tuvo una relación de muchos años con Luis. Pero a su vez también ella estuvo destacando entonces como les mencioné anteriormente que ella no es quien para juzgar a nadie de hecho pues hacía mención que en aquel entonces era algo como que se veía un poco más normal que los adultos estaban enterados de esta situación y además de eso que en aquella época pues no estaba señalado el hecho de que un adulto saliera con un menor de edad como algún tipo de infracción. En su momento todos los adultos aceptaron esas relaciones de Luis con menores. Así que de alguna forma pues es un tipo de conducta que Luis de Llano ha repetido ya por lo menos en estas dos oportunidades. Por lo tanto no sé si esto de alguna forma puede favorecer en el caso de Sasha Sokol pero quiero saber qué opinan ustedes al respecto sobre este patrón que se repite en la vida de Luis de Llano. Vayan dejando sus comentarios y ya saben que también nos pueden ubicar en nuestra página de Facebook como Famous Closeup.